saludos comunidad de mundo virtual bueno hoy voy a abrir unos packs de avatar de la segunda generación de hacking que están actualmente en venta salen en 2 dólares y tienen 3 nft que pueden salir comunes raros épicos o legendarios vámonos a la segunda generación si los quieres comprar simplemente le das al botón de buis selecciona la cantidad puedes colocar aquí cualquier referido el mío por lo menos es peleo 15 42 en minúscula y le das play y cancelas con jive su aquí v hvd y otros toquen que aparecen en la lista como ya yo los tengo simplemente los voy a abrir colocó la cantidad de 10 de hoy depositar como siempre es bloqueo me iguales y le digo confirmar esperamos un momento actualizamos la página a esperar que podamos abrir estos packs como ya lo enviamos ahora la segunda parte es darle al baúl verdad para que nos aparezca en 10 para poderlos abrir fíjense que ya están listos para la apertura y le voy a dar al botón siguiente vamos a ver si hoy tengo suerte para forjar tengo un epic un épico que es el del medio de 45 de power el segundo son dos épicos 5 74 y 52 y buscando un legendario que es el que quiero ponerle toda la forja tengo comunes tengo comunes tengo dos épicos perdón no tengo ninguno puro comunes comunes y raros comunes y raros comunes y raros comunes y raros yo realmente no he tenido suerte todavía no he visto el primer legendario comunes 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 hay gente que tiene suerte y él fíjense que yo hice un sorteo y mandé un solo para un solo para que le salió un legendario después mandé otro uno solo y también le salió un legendario yo estoy abriendo 10 acá y no me salió ni uno ok pero bueno eso es cuestión de suerte igual sigo abriendo pack igual sigo comprando pack este dejaré el enlace en la descripción del vídeo ahora vamos a forjar vamos a hablar un poco de la forma en husky los que no saben dónde pueden conseguir el botón de forma simplemente la de esta pestañita aparece el menú le dan forjar ya nuestros avatars están en el inventario y vamos a forjar los épicos ok vamos primero que todo a buscar cuáles son los más fuertes para usarlos como base me voy al inventario fíjense que legendario no tengo simplemente tengo estos que están acá que de pronto forge encima de estos por supuesto también vamos a ver tengo un avatar este nivel 32 es muy alto este nivel 64 nivel 53 muy alto tengo estos épicos vamos a ver épicos ni 54 61 tienen muy buen nivel para forjar aquí vamos a ver un poco vamos a ver aquí tampoco y vamos a ver este fíjense que todos estos avatars se pueden forjar porque tiene un muy buen nivel a pesar de que no son 100 son 50 o sea todavía así no sirve pero yo voy a agarrar como base este que está aquí que es 082 este es el que agarrar como base porque ya tiene una forja encima entonces ahora me voy por acá voy a agarrar como base voy a colocar la idea del avatar fíjense la seleccionó del lado izquierdo porque el que voy a usar como base y vamos a usar épicos ok lo más que tengan los que más poder tengan ok por lo menos está en 67 voy a agarrar este lo copio me vengo acá colocó el número lo seleccionó ya tengo los dos el de la izquierda es la base del del lado derecho en el que va a complementar la base le doy clic me va a dar un tanque cuadro de 420 de nivel 3 le doy nuevamente y voy a cancelar con su actividad me va a cobrar 2.1 siguiente colocó un usuario y suministrar confirmar listo mientras esta forja se ejecuta voy a hacer otra forja de acuerdo de cada forma son dos dólares ok entonces fíjense ya usamos este 67 ahora voy a buscar otro más alto voy a agarrar como base este que dice 68 verdad y luego lo voy a forjar con que dice 59 me vengo nuevamente a la forja colocó el este de poder 68 luego hoy del lado derecho buscó el que dice 50 perdón aquí hay uno que dice 64 que termina en 55 copió la idea me vengo al lado derecho lo pego seleccionó el avatar le doy clic me va a dar un avatar nivel 2 con este modelo de avatar pues ya no es el mismo tipo del que por favorita luego todos los avatars los voy a unir con el que se está forjando actualmente le doy clic me va a cobrar dos dólares voy a cancelar con su ajíbe le doy al pago confirmar suministrar confirmar listo ok ahora vamos a actualizar esta página como yo estoy usando avatar de esta página verdad deberían de salirme acá el avatar que acabo de forjar ya no debería decirme 117 sino que me es decir una cantidad más alta ya que se une el poder del primero cual del segundo más la bonificación que me da el juego como actualizar en f5 vamos a inventario nuevamente buscamos este épico tanque 420 todavía no ha llegado la forja seguimos esperando revisamos acá este tampoco ha llegado y bueno vamos mientras esperamos vamos a agarrar de esta parte acá y vamos a forjar este que dice 71 y ahorita voy pagando 6 dólares seleccionó aquí y vamos a agarrar otro que tenga el poder más alto que sería en este caso este 15 68 lo copio me vengo para el lado derecho y lo pego y le doy confirmar a la forja recuerde que para poder forjar el nivel tiene que ser ejemplo de 1 hasta el 5 no puede ser el nivel 1 con el nivel 10 y el nivel 10 con el nivel 20 o sea tiene que haber 5 niveles de diferencia cancelar us perdón coño me equivoqué ya vamos otra vez nuevamente aquí agarramos el de 68 volvemos a colocar agarramos el otro que 68 también lo volvemos a poner aquí estos son los que tienen poder más alto fíjense que voy agarrando simplemente los que tienen más poder seleccionó le doy al yunque por favor seleccione el avatar no me agarró el primer avatar vamos a volver a copiar la idea de la base y desde la base ahí está seleccionó le doy al yunque y voy a cancelar seleccionar método de pago colocó el usuario y suministro listo hemos hecho si no equivoco cuatro forjas vamos a volver a actualizar a ver si ya ha llegado alguna de las forjas que he hecho ok vamos a la página de inventario damos f5 5 abrimos inventario buscamos esto a veces tarda pero siempre llega ok fíjense que ya la primera forja se ejecutó ya tengo anteriormente tenía 117 ahora tengo 199 poder ya esto es un equivalente un legendario ok a un avatar legendario con el mismo poder ahora tengo que subirlo y fíjense que la experiencia también me va subiendo ya tengo 150 de experiencia ahora vamos a verificar aquí en este primer épico ya fíjense que también ya me llegó la forja y aquí tengo un avatar nivel 145 me falta otra forma para que parezca un legendario sea no es legendario pero tiene el poder de un legendario ok todavía me faltan que me lleguen avatar de forjas ahora voy a unir ahora fíjense ahora voy a unir el avatar el modelo épico giovanni verdad este de aquí como es épico es un poquito más alto verdad porque está de primero lo copio lo pego lo selecciono ahora voy a buscar el del lado derecho que va a ser el otro que está forjado de este lado que tiene 199 copio la idea me vengo a la forja lo pongo del lado derecho y ahora me va a otorgar un legendario un épico perdón un épico giovanni de nivel 4 a nivel 5 con el poder mucho más alto creo que va a llegar a 400 a 300 más o menos igual me va a pagar voy a pagar 2 dólares porque aún no ha pasado el nivel 10 le doy confirmar coloco mi usuario y suministrar ahora voy a hacer un porro porque quiero subir de nivel mi avatar ok porque quiero hacer una forma más arriba pero eso no va a ser hoy eso va a ser luego voy a hacer un porro nivel 10 voy a cancelar 10 dólares acá voy a agarrar voy a poner la cantidad quiero un porro me va a dar dos mil 500 de experiencia y quiero comprarlo con su aquí por supuesto coloco mi usuario y suministrar todo esto lo estoy haciendo en vivo para que ustedes vean el procedimiento ahí yo tengo que esperar unos 34 minutos que este porro me llegue al inventario para poderlo usar listo cerramos aquí vamos a verificar si ya esta forja se elimina y me llega a la forja nueva alimentario vamos para atrás y vemos acá todavía tengo el avatar 145 todavía no ha llegado a la forja pero debe estar la otra que hice yo aquí ya en 149 fíjense cómo va aumentando los avatars no entonces este avatar lo voy a unir con el que me va a llegar ahorita ok que va a ser como de poder 300 más o menos y así sucesivamente tú vas uniendo tus avatars lo que más poder tenga hasta completar un avatar de muy buen poder ejemplo te puedo mostrar los que tengo de primero que no son tan altos tampoco pero si aportan más o menos ganancia en en la raíz este tiene 1.607 de poder base éste tiene 1.403 de poder base yo quiero subir éste a nivel 60 o a nivel 59 para poderlo forjar forjar con este que está de primero aquí porque éste a pesar de que el nivel alto no tiene un poder mucho poder entonces lo que hace es nada o sea no hace nada en la raíz pues no voy a mentirles no hace nada porque no tiene poder bueno vamos a volver a actualizar ya he hablado mucho f5 lo que ha estado como 20 dólares si no me equivoco en la forma en la forma y en el porro que acabo de hacer ahora voy aquí voy a buscar inventario vamos a verificar si ya acá tengo el avatar a uno no se ha forjado seguimos esperando vamos a verificar si ya me llegó el porro mi inventario igualmente actualizamos la página siempre tiene que actualizar la página que las operaciones se tardan un poco porque son verificadas por la noche ok o sea no nos salen de la nada simplemente todo lleva un procedimiento y todo queda registrado aquí no se pierde nada eso lo bueno no lo que me gusta vamos a ver si me ha llegado el porro todavía no ha llegado tengo puros básicos que son los que estoy entregando en el pack y otro que está aquí un poquito más alto pero el que acabo de realizar no está vamos a volver a actualizar el inventario inventario buscamos el épico jovani 145 todavía no ha desaparecido todavía no se ha aplicado la forja seguimos esperando les recuerdo por favor suscribirse al canal de discos del mundo virtual al canal de discos de hacking de infernal coliseo de van defensa de todos esos discos voy a dejar aquí en la descripción del vídeo para que puedan entrar y suscribirte al canal de youtube darle me gusta ok voy a tratar de traer contenido así explicando mi experiencia que yo no quiero ser más que nadie ni saber más que nadie simplemente les voy a decir lo que yo estoy haciendo dentro del juego o sea mi vida dentro del juego ok no lo que yo diga no es que sea así no simplemente es como yo lo veo de pronto jugadores que tienen mucho más experiencia y explica mejor que yo pero es mi manera de hacer las cosas ok no todos somos iguales bueno vamos a actualizar nuevamente la página f5 creo que llegue para forjar ahí y luego bueno poderlo subir de nivel creo que ya llegó fíjense que ahora ya ya llegó tengo un avatar de 257 de experiencia y tiene un poder base de 354 ya esto superó un legendario normal ya esto es más que un legendario en poder ok ahora voy a agarrar este avatar de 257 y me voy a ir a la forja voy a actualizar esta página para que se asocie con lo que ya está en el inventario voy a colocar el número de este avatar aquí fíjense que ya está en 300 y voy a buscar el otro avatar que tengo de este lado que es nivel 140 poder 149 y lo voy a copiar del lado derecho selecciono y le doy al junta ahora voy a tener un avatar de nivel 6 ok y con un poder de 400 o de 500 más o menos voy a cancelar dos dólares porque no ha pasado el nivel 10 todavía le doy cancelar colocó un usuario suministrar firmó la transacción y listo ahora sólo nos queda esperar esperar ahora voy a cambiar un momento mi avatar de perfil porque quiero subir mi avatar nivel 54 entonces para ello yo tengo que venir a mi perfil buscar ese avatar nivel 53 que es este que está aquí seleccionarlo para que se cambie en mi perfil y poder fumar el porro para que ese avatar específico su hogar de nivel le doy f5 fíjense que ya tengo un avatar nivel 53 en mi perfil en mi perfil ok siempre debe estar en tu perfil para poder sumar fumar ese justin para que tu avatar suerte experiencia el poder lo sube es forjando y la experiencia sube fumando los porros gay el justin vamos a verificar en mi inventario si ya lo tengo todavía no llega seguimos esperando vamos a abrir en efecto mar para estar atento ahí también quizá el vídeo sea un poquito largo pero interesante porque mucha gente le da miedo a forjar mucha gente no sabe qué hacer fíjense que tenía 80 y algo de jib y ya tengo 61 he gastado como 20 dólares más o menos en lo que estoy haciendo vamos a poner mis cartas de inventario vamos a esperar aquí a que llegue el porro ok y mientras tanto esperamos que llegue esta última forma de que acabamos de hacer de casi un legendario pues es épico pero tiene un poder de legendario lo que todavía no ha llegado vamos a ver o si ya llegó fíjense que ya tengo un avatar nivel de experiencia 384 y un poder base de 544 y para que ustedes más o menos me vayan comentando que no entienden y que puedo irles explicando fíjense que todavía tengo todo esto va a estar para irlo forjando y forjando y forjando hasta llevar ese avatar a un poder alto muy alto ok vamos a verificar en el f de mar a ver si ya me llegó el porro y f5 efectivamente ya me acaba de llegar este que está aquí ahora me voy al juego de husky actualizó siempre debes actualizar ok te vienes a inventario ya teniendo tu avatar en el perfil el que quiere subir de experiencia te vienes acá abajo le buscas el justin que te acaba de llegar que es este que está aquí lo seleccionan y le das smoking fumar confirmas ok se ejecuta la transacción y vamos a ver los cambios tengo un avatar actualmente que nivel 53 y tiene una experiencia de 33 mil 965 nivel 53 y experiencia 33 mil 955 voy a actualizar fíjense que ya no es nivel 53 ahora es nivel 54 y tiene una experiencia de 36 mil 465 ok ya el porro ya se agregó a ese avatar en particular voy a ir nuevamente a los inventarios para que vean que no se puede hacer una forja bueno hasta ahora no se puede hacer una forja de esos avatars vámonos aquí y legendario yo quiero forjar estos dos avatars vamos a actualizar para que se cargue la nueva experiencia del porro inventario me voy acá selecciono la base la base es este ok que es el más fuerte vengo por acá lo coloco vamos a actualizar la página lo coloco del lado izquierdo porque es la base del lado izquierdo seleccionó luego voy al lado derecho al lado derecho va a ser este que es un debilucho lo pongo del lado derecho ok fíjense que ya tengo los dos avatars uno es nivel 54 el otro es nivel 64 le voy a dar al yunque y me dice que no puedo unir estos avatars porque porque no tienen el nivel mínimo requerido que son nivel 5 o sea cinco niveles de diferencia o sea que para yo poder forjar este avatar con este avatar este tiene que ser nivel 59 como mínimo entonces tendría que fumarme como nueve porros cinco por roma de los que acabo de comprar o sea serían como unos 50 dólares más o menos si no me equivoco ok bueno esto era todo lo que quería mostrarles hasta ahora en este vídeo cualquier comentario cualquier duda la pueden hacer la descripción del vídeo ahorita bueno antes de cerrar voy a enviar todos mis avatars al raid ok no los enviados me vengo acá busco el botón de raid seleccionar esperamos que abra ok ya abrió seleccionamos todos nuestros avatars actualmente tengo 156 básicos y están los que están forjados porque no han pasado de nivel 25 ok o sea que esto me deberían de traer un poquito más de book en el primer box le vamos a enviar esperamos como siempre un minuto dos minutos tres minutos actualizamos la página y vamos a verificar que todos los avatars han sido enviados a la raid aún no se envían volvemos a actualizar listo ya fueron enviados todos los avatars al primer box ahora voy al segundo en el segundo tengo uno que es el nivel 30 y algo 32 33 vamos a ver aquí es nivel 32 es el que va al box 2 ok porque el nivel 32 lo selecciono y le doy enviar listo fue enviado me voy al box 3 y en el box 3 van a entrar estos dos avatars que están aquí que el nivel 64 y el nivel 54 y le doy seleccionar todo y enviar listo bueno ahora sí me despido recuerda suscribirte a todos los canales de discos y al canal de youtube y activar la campanita hasta luego